Música Antes nada agradecerles a Viña Ventisquero el permitirnos participar en esta gran aventura que es para nosotros un concurso de maridaje para nuestros alumnos. El desafío no solo es crear el maridaje perfecto sino que el desafío también es mostrar la calidad de trabajo de estos alumnos y el resultado al cual ellos pueden llegar. El alumno al momento de ingresar ya en su primer semestre él entra a la cocina. Todo el aprendizaje que se realiza en Duop tiene que ver con una metodología que es la de aprender haciendo. Por lo tanto el alumno de gastronomía el primer semestre ya está sirviendo menú para el restaurante. Ustedes ven aquí la instalación de donde trabajan alumnos de hotelería en el área de servicio alumnos de gastronomía en la cocina los alumnos no solo hacen un menú sino que arman el ambiente cuántas mesas voy a poner, más, menos mesas cómo las voy a poner, qué tipo de servicio tengo que dar hoy día. Eso lo resuelven ellos así como lo van a resolver en esta competencia. Para los chicos que participan en el concurso agradecerles primero haberse prestado para ser parte de esto, haber postulado felicitarlos por haber llegado ya a esta etapa darles mucho ánimo por lo que les queda por recordar y ojalá, como les dije hace un rato todos sean ganadores y tuviéramos la difícil tarea de encontrar que hay seis empates ese es el desafío a que lleguen todos a tener el mismo puntaje y la misma excelencia en su trabajo y complicarnos la existencia nosotros como premiamos a seis parejas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!